¿Qué es lo que te tenía tan tenso? Me asusta pensar que por mi culpa pudo haber pasado algo peor. Tranquila, hija. Así es la gente como el pintas. Ocasionando problemas a donde van. Dime la verdad, Elena. ¿Qué sientes por mi hijo? ¿Por qué me pregunta eso, señora? Porque mi hijo te quiere. Y no quiero que eche a perder algo contigo solo porque no puede aguantarse esa furia. Ángel ya no es un chamaco. Es un hombre que si sigue con ese carácter, un día va a tener un accidente. Aunque haga las cosas por defender a la gente que ama. ¿Y siempre ha sido así? Sí. Él es explosivo. Pierde el control muy rápido cuando alguien se mete con su familia. Tiene que aprender a calmarse. Y Wally necesita a alguien que lo comprenda. Alguien que le dé un empujón. ¿Y cree que esa persona soy yo? Yo sé que quieres a mi hijo. Por eso te pido que lo ayudes. No se trata de que si es tu culpa lo que pasó o que si le ayudas a Anita. Se trata de amor. ¿Amor? Amor, Elena. Si de verdad quieres a mi hijo, entonces no lo abandones. Ayúdalo a ser mejor. ¿Qué haces, Rolas? Matiendo mis domingos. ¿Por? Oye, pero eso es mucho dinero. ¿A poco todo eso te lo dan de domingo? Claro. Bueno, son varios domingos juntados. Ay, ajá. Sí, en serio. ¿Eso te lo dio el pinta, sí o no? Que no son varios domingos juntados. Bueno, ya vamos a jugar porque si no, va a llegar mi mamá y nos va a poner a hacer la tarea. El que seas jefa de recursos humanos no te da el derecho de despedir a los empleados sin autorización previa. Esa atribución no solo te corresponde a ti. Tienes razón, Aurora. Cometí un error, pero no va a volver a pasar. Necesito que llames a doña Esperanza. Le das una cita para que venga a la empresa. Quiero que la trates bien y con todo el respeto que se merece. Y ahí no va el gafete, Brianna. No sé ni... Corre, corre. ¡Salta, salta! ¿Ya me vas a decir quién te dio tanto dinero? Son varios domingos juntados. ¡Ya te dije! A mí se me hace que ese dinero te lo dio el pintas. ¡Ya te dije! No, hombre, me cae que el ángel no tiene respeto ni por los ancianos de la tercera edad. ¡Ya cállate los hijos, comor! ¡Tanquilo! ¡Shh! Le voy a cortar las alas a ese angelito. Para que prenda quien manda. Bueno, igual la enfermera puede seguir viniendo dos veces a la semana, ¿no? ¿Qué tienes? Estabas últimamente muy callado. Papá. Conocí a la señora Yesabel. ¿Y le dijiste que... ¿Que soy tu hijo? Sí, pero a mí no me pareció tan mala como dicen Aquiles y Glorio. Al contrario. A mí me pareció una mujer... muy hermosa. Y muy... todo. Lo quiero todo. Muy bien redactado. Para mañana, primera hora. ¿Qué es lo que quieres viendo adaptado? La destitución de mi tía como presidenta de la empresa. Te traje aquí... porque hay algo muy sospechoso en Patricia y no quiero que nos escuche. ¿Has sanado con ella o te he dicho algo raro? No. No hemos hablado de nada relevante. Solo lo necesario. Bueno, ¿ella sabe el motivo de tu crisis? No. No, no sabe nada de eso. Yo te pido que confieses en mí. No le cuentes a Patricia detalles de tu vida. Ella no debe saber lo que pasó en tu familia. ¿Y qué es lo que te tenía tan tenso? ¿No me vas a contestar? No sabe nada de esto pasado. ¿Por qué? No, Fabricio. Patricia no sabe de lo que te acusaron. ¿Por qué le dijiste a Isabel que eres mi hijo? ¿Por qué le iba a mentir? ¿No crees que ya es tiempo de enfrentar al mundo? ¿No es lo que tú quieres? ¿Que yo salga de este encierro y empiece a vivir la vida? Sí. Pero en la empresa yo siempre he sido muy discreto con mi vida privada. Y tú sabes muy bien por qué, ¿no? No estoy de acuerdo en que sigas fingiendo que eres un godín más sin dinero. ¿Cuándo podrías comprar esa empresa si tú quisieras, papá? Mira, Elisa Alberto, no cuestiones mis decisiones, ¿de acuerdo? Después de la pesadilla que vivimos, quieres que todos sepan que somos millonarios. Papá, yo solo quiero olvidar lo que pasó. Quiero vivir mi vida normal. ¿Puedo saber cómo te fue con tu papá? Tu amiga Patricia no pierde el tiempo. Típico de tu generación, ¿no, mamá? Bueno, quiero que sepas que mañana después de la junta me voy a ir a las flores. ¿Todo bien? Sí. Solo no tengo ni tantitas ganas de ir a declarar al Ministerio de Público. No entiendo por qué vas. Inventa cualquier pretexto. Por favor, evítanos a todos el seguir alimentando el circo de mi tía. Mira, ya bastante escándalo es que la presidenta de la empresa haya puesto esa denuncia. Ahora, ¿ahora también vas tú? No, mi amor, no puedo. Pero es algo que tú no entenderías, es... es personal. Ay, mamá. Ya deja de hacerte lo interesante, por favor. Lo que hizo mi tía Aurora es lo que estábamos esperando para quitarla de la presidencia. Mamá, ahora es fácil. Somos mayoría. Las cláusulas de lo contrario a todo es... son muy claras. Podemos quitarla del camino sin ningún problema. ¿Sabes qué? A pesar de todo, tu papá era un hombre muy inteligente. ¿Seguirá igual? No estamos hablando de mi papá. Mamá. Sí me vas a apoyar, ¿verdad? Lo que tú digas, bebé. Voy a ir a mi oficina y yo creo que ya me voy a la casa porque no he comido nada y... me está empezando a doler la cabeza. Gracias. Les ofrezco una disculpa a ambos por las molestias que pude haber causado con mis comentarios. A todos ustedes. No pasa nada, Elena. No te preocupes. Ya, mañana tengo que ir a la oficina. Seguramente nos vamos a ver por ahí. Yo creo que es mejor que descanses unos días más, Ángel, al menos. Hasta que se te quite el dolor del golpe. No, no puedo retrasarlo más y además mi jefa necesita hacerse unos estudios médicos. Con urgencia. Perdón. Paso. ¿Bueno? Ok. Sí, claro. Cuando ya estés aquí me mandas un mensaje para salir. Ángel, Aurora viene en camino. Quiere verte. ¿Es neta? Sí. Aprovecha para explicarle que te atropelló una moto. No. Mejor le digo que pase para que conozca a mis jefes. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.